Hola chicos, ¿cómo están? Así es, me encuentro en este maravilloso destino de la Patagonia Argentina. Estamos en la costa norte de la provincia de Chubut, en la ciudad de Puerto Madryn, viviendo experiencias increíbles. Hoy pudimos hacer avistaje de ballenas francas. Las tuvimos muy cerquita en la embarcación. La verdad que es súper emocionante y es un destino ideal para venir en familia, para que los chicos puedan disfrutar de la fauna marina en su hábitat natural, libres en su lugar y entender cómo viven aquí, cómo es la biodiversidad. Ahora chicos, esto que ven acá, ¿vieron todas esas luces? Esto es la ciudad de Puerto Madryn. Y este que tengo acá, este muelle que tiene casi 700 metros, es el muelle Luis Piedra Buena. Hasta aquí llegan los grandes cruceros que recorren distintos lugares del mundo, atracan acá. Pero ahora los vine a visitar a mis amigos pescadores, porque veo que hay buen pique. No sé si es que son muy cancheros y la tienen muy clara o es que les hemos traído suerte. Les vamos a preguntar acá, por ejemplo... ¡Ay, está agarrando justo uno! Bueno, a ver, ¿no lo vamos a interrumpir? ¡Muy bien! Estamos en vivo para Canal 7 de Mendoza. Contame esta actividad, ¿es pesca artesanal? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo está el pique hoy? La verdad que el pique está bueno, y sí, es todo pesca artesanal. Y bueno, ahora aprovechando porque es la temporada de lo que es la pesca del pejerrey. Eso que sacaste recién es un pejerrey. A ver, ¿podemos ver acá? ¿Me ayudás? No, que yo no me animo a agarrarlo, chicos. No te hace nada. Ay, no, sí, que a mí me da impresión también. Pejerrey y acá... Pero está el balde lleno. Sí, la verdad que sí. Y este es robalito. ¿Y esto es para consumo personal o para venta? Para consumo y venta. ¿Hace cuántos es esto? Uy, yo desde los... Que ando acá desde los 12 años, más o menos. Ah, ¿desde chiquitito? ¿Qué venías? ¿Con tu familia? Solo, más que nada. Solo, sí, sí, sí. ¿Puede darnos un tip? Me contaba que viene todos los días. Sí, exactamente, exactamente. Mirá, Julián desde el estudio nos dice si nos podés tirar algún tip para los que... Ay, mirá, ¿qué es eso? Y bueno, nada. Línea corta, anzuelo número 5 y carnaval, angostino. Muy bien, carnaval, angostino. Ese es el tip. Ay, pero un cangrejo para... Chicos, este cangrejo también lo hace en sopa. ¿Y qué van a hacer con este cangrejo? ¿También se come? Contame. No, no como. Ah, no, pero entonces ¿qué? ¿Lo podemos volver al mar o no? ¿Lo podemos volver al mar? ¿Lo podemos volver al mar? Sí, porfa, sí, ahí está. Lo liberamos nuevamente. Ahí se va. Ay, no le hace nada. Ahí está. Chau, chau, cangrejo, sé libre. Ahí está. Muchas gracias, chico. Mira, felicita, un aplauso para Feli. Acaba de cerrar un cangrejo. Ahí lo volvieron a la peja. No, mentira. Muy bien. Hice la obra buena del día. A ver por acá, está muy concentrado. Está concentrado el señor. A ver, vamos a ver cómo viene el pique hoy. Hola, hola. Muy bien, muy bien. Lindo pique esta noche. ¿Sos de acá, de Puerto Madryn? Soy, hace 30 años que estoy de Madryn, sí. ¿Dónde naciste? En Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires. ¿Y qué te trajo esta ciudad? Mis viejos se venían por trabajo y, bueno, estamos todos acá. ¿Y ahora esto lo haces por hobby o es también una fuente de trabajo para vos? Hobby, hobby. Hobby solamente. ¿Cuántas horas podemos estar acá, ficando? Y si no fuese por mi señora, estoy toda la noche, pero... Que tiene que volver a la casa. Hay muchachos que se quedan mucho tiempo. Claro, le empieza a sonar el celular, venite, venite. ¿Te esperan con la comida o ya están durmiendo todos? No, no, comúnmente me llaman a la hora de la comida. Muy bien. Así que estamos dos horas y media, más o menos. Feliz, ¿te hago una pregunta? No te aguantes, es tu momento de relajación, de disfrute. ¿Sí, Juli? Vos sabés que acá nos dicen, che, pregunten si influye la luna. Viste que estamos con luna llena. Ah, luna llena, claro. Pregunten si influye la luna en la pesca. Ah, claro. Mirá, dos pescaditos. Y ahora está dos. Chicos, acá, mientras los saca ahí de la carnada, ¿influye que hubo una super luna esta semana? Que veo que hay tanto pique. El viento es más que nada, no la luna. ¿Ah? Y buscar los climas lindos para pescar también. O sea, ahora hay viento, ¿esto es leve o es un viento fuerte para ustedes? No, es leve esto. Cuando sea fuerte, sí, ahí sale cualquier cantidad de pescado, pero variedad para la pesca. Bueno, ahí está claro. ¿Ven que de carnada usan camarones? Que era lo que me decían. Ah, langostinos. ¿Por qué? Sí, pero qué topísima la carnada. Topísima. Hay distintas especies que comen distintas clases de cosas. Pero ¿cuántos salen? Tenés para el calamar, tenés para el pez gallo, para el róbalo. ¿Calamar también se puede sacar en este muelle? Sí, al fondo tenés los muchachos que están sacando calamares. ¿Y el calamar se pesca con caña también o tiene otro procedimiento? Con caña, pero tiene otro procedimiento que es con potera. ¿Con qué? Con potera. ¿Y eso cómo funciona? Con potera casera. ¿Con potera? ¿Como una compotera? No, una potera. Ah, no. Compotera lo comes después. Es una potera. Sí. Esa es. No, es que no manejamos el lenguaje técnico del pescador. Es eso el tema. Es potera, no sabemos. Claro. Hay otro cangrejo. Parece que es la... Pará, vamos a ver si lo podemos salvar. ¿Podemos tirarlo de nuevo al mar? No, pero ¿lo tengo que agarrar yo? No, no feliz. No, no feliz. Agárrelo, señorita. No, no me animo, chicos. Agárrelo, señorita. ¿De dónde lo agarro? Esa voz me suena. De la manito. ¿De acá adelante? De una de las manito. ¿De atrás? ¿Por qué no lo agarra tú ahora? No, 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 está bien. Que se saque bien. Ay, Feli, no. Ay, no puedo. Dale, dale, Feli, dale. No, no puedo, chicos, perdón. Con confianza, con confianza. No puedo. Ay, ahí está, dijo el señor, ya está. Me daba miedo que lo veía ahí con las tenazas. Digo, me vuelvo con un dedito ahí lastimado. Fuiste muy valiente, Feli. Ni siquiera me animo, ni siquiera le arribo los dedos. No le diga que fue valiente, si no lo terminó agarrando. Bueno, pero hasta lo tocó. Lo intenté. Lo importante es que salvamos otro cangrejo esta noche, claro. Ahí está. Eso es lo importante hoy. Que no saquen más cangrejos porque vamos a salvar todos. A ver por acá cómo viene del otro lado. Me encanta esta noche salvando cangrejos con Feli. Cómo viene por acá con linterna, todo. Estamos medio ciegos todavía. A ver, ¿podemos encender la linterna? Guau, alumbra bastante. ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Para ver el pique? ¿Cómo funciona la linterna? ¿En qué te ayuda? Cuando se te hace una galleta. ¿Qué significa una galleta? Un nudo, lanzuelo, no le podés sacar, ¿viste? Y ahí, bueno, utiliza la linterna. Muy bien. ¿Cuántas horas tenés pensado estar hoy acá en el muelle? Y depende, digamos, si se corta o aguanta una hora más, esperando, digamos, que entre de vuelta y de esto, bueno, paciencia tenemos. Paciencia. Eso es lo que hay que tener. Otro tip para vos, Juli, cuando salgas a pescar, langostinos y paciencia. Yo creo que eso, yo pasaría en eso para ir a pescar. Y disfrutar de la noche, de la naturaleza. La paciencia. Y que le den permiso en la casa, dijo el primero. Es la verdad que los veo a todos. Miren, y allá ya me voy despidiendo con esta imagen. Hay chiquitos también, o sea, adolescentes, hay niños, sí, vienen con sus familias. Buscamos uno de los pequeñuelos. Es un ambiente, claro, es un ambiente que se comparte en familia. A ver acá, ¿cómo está, amigo? ¿Cuántos años tenés vos? 12. ¿12? ¿Y te gusta pescar? ¿Quién te trajo hasta acá? No, solo. ¿Solo? Sí. ¿Pero quién te enseñó a pescar? Mi abuelo. ¿El abuelo hasta acá también? ¿Orgulloso el abuelo de tener acá al nieto pescando? Sí, la verdad que sí. Por en esta edad que vengo a pescar. La verdad que sí. ¿Es una actividad que comparten siempre? Casi siempre compartimos, salimos a pescar juntos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Impresionante. Continúen todos aquí los pescadores. Gracias a todos. Maravilloso. Y esto también es hacer turismo. Conocer cómo es la vida del lugareño, del local. Quedarse charlando con ellos, que nos cuenten de su día a día, de sus actividades, tradiciones. Bueno, chicos, me despido. ¿Y las ballenas qué tal, Feli? Continuamos nosotros disfrutando de este destino. Lo de las ballenas es alucinante, es maravilloso. No se puede creer cómo un animal de 40 toneladas puede estar tan cerca tuyo. Que pase por abajo de la embarcación, que te respire cerca, que salte. La verdad que es una actividad súper recomendada. Y este destino también porque, como les decía recién, se ven los animales libres. Que es tan importante la conservación, que no están encerrados en unas peceras gigantes, sino que los vemos en su lugar. Y vemos a los ballenatos con sus mamás nadando. Llegan hasta acá, en esta época, con esto voy a ir cerrando. Llegan de julio a diciembre, es época de ballenas en Puerto Madryn. Y es un lugar propicio para las ballenas, porque al ser un golfo, tenemos aquí el Golfo Nuevo, tenemos después también la península de Valdés, es muy tranquilo. Y es perfecto para ellas para alimentarse, para reproducirse y para parir también en estos lugares. Por eso hay tantas ballenas en toda esta parte de la Patagonia. Maravilloso, chicos, los despido y nos volvemos a encontrar mañana. Qué gran trabajo hiciste, Feli. Gracias porque nos llevaste un poquito a Pirámides y a Madryn. Abrazos y hasta mañana. Gracias. Gracias, chicos. Mirá esa imagen. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Hermoso. Qué hermoso, eh. Puerto Pirámides dicen que es muy lindo. Y de Madryn dicen que es la ciudad más linda de la Patagonia. Así dicen, yo no lo conozco. No conozco, me encantaría conocer. Hay que hacer viajecito. Hay que hacer viajecito. Hay que hacer viajecito. Vamos para allá entonces. Ahora hacemos otro viajecito, pero es muy breve y ya venimos con mucha información. Ciudad de Mendoza también, pero antes de irnos a la pausa vamos al aviso, como siempre. La ciudad de Mendoza nos invita a las distintas actividades. Por ejemplo, teatro, yo sobreviví a una pareja de Géminis.